Mujeres y blones, en el cuello dos cadenones Me bajan los pantalones, chingamos una y rompimos los condones Ando con cores matones, tengo una escopeta de jato ilusiones No me hagas punchar los botones, la fora en tu cara, yo detone Hablando mierda de mi pero saben, todita mis canciones No habrá confusiones, que a Macung yo le llamo legiones Nos fiamos en Casime, activo Rulay por montones Kobe Bryant, los vete en tu frente, no brego con palomones Un estilo muy brólico, conmigo ninguno puede ser Un momento histórico, no, busque que en el monte te deje Nos corremos con ranas, a mi no me importa, nos buscamos breves Nos corremos con ranas, a mi no me importa, nos buscamos breves Un estilo muy brólico, conmigo ninguno puede ser Un momento histórico, no, busque que en el monte te deje Nos corremos con granas, a mi no me importa, nos buscamos breves Nos corremos con granas, a mi no me importa, nos buscamos breves Dinero, 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 un bolsillo brólico Lirical soy atómico, prendo un blunt, we on, eso es lógico Pal de putas que a mi me traga una hierba, que puro crónico El dinero me motivó, me metí una puta y rápido Llegó el estado de pánico, no te cruces y no te lapizo Ahora vivimos como el chapo que enseña los martillos Nos dejamos los caquillos, bitches love es que dame mis créditos Nos dejamos los caquillos, bitches love es que dame mis créditos Un estilo muy brólico, conmigo ninguno puede ser Un momento histórico, no, busque que en el monte te deje Nos corremos con granas, a mi no me importa, nos buscamos breves Un estilo muy brólico, conmigo ninguno puede ser Un momento histórico, no, busque que en el monte te deje Nos corremos con granas, a mi no me importa, nos buscamos breves Nos corremos con granas, a mi no me importa, nos buscamos breves Y no, Gecko Music, el sonido más caro Gracias por ver el video